pero bueno está bien fortnite me pagó si todo 160 dólares por hacer un vídeo pues empezaron los youtube por subirlo bueno ya eso ya obviamente cada uno hace lo que tú quieras tú todavía tienes un público tiene un canal grande eso se paga su publicidad son normal ya dependiendo de si tú quieres aceptarlo o no obviamente yo puedo hacer el vídeo por ejemplo yo imagínate que tengo un canal igual que el tuyo de grande vale y porque ahora mismo no creo que forma y me venga a decir juega este juego ni de coña pero ni de coña y obviamente a mí me dice mira tú juegas este juego deja un vídeo hablando del juego o jugando simplemente con unas primeras impresiones y te pegamos tanto ya vale yo puedo hacer el vídeo pero luego a lo mejor no no quiero jugarlo más porque a mí no me parece divertido el juego eso ya depende de lo que eso es como si tú te pones a cristiano ronardo y te dice cristiano te voy a pagar 14 millones de euros y haces un anuncio de cepillos de dientes yo que sé a cristiano ronardo obviamente no le va a gustar eso pero son 14 millones de euros y tú dices vale pues lo voy a hacer mejor y ya después no lo hago más así que así es fácil y eficaz tío estoy tratando mi amigo en minecraft de una tu partida perfecto chicos como saca la gente es junto a los bravos y yo olvido en serio tío me avisa un saludo me han expulsado el grupo porque si no nos han expulsado no sigan pulsados para es para poner gente nueva en el de este vale chavales es para meter a gente nueva en el grupo vale por eso chicos no os preocupéis no os preocupéis estaba refrescando efectivamente él estaba refrescando era por eso vale así que no os preocupéis porque no le he dicho yo que es hoche sino que para que podamos jugar más gente vale sin ningún problema ese ese hombre se tumba sin sentido teniendo el escudo de ese hombre se tumba uy te acabo de salvar la vida que lo sepas compañero no sé quién eras pero te acabo de salvar la vida me deja pasar gracias están por allí hostia y este hombre voy allá arriba hay uno vale eso lo voy a dejar lo voy a dejar a que lástima tío que lástima entonces ya no puedo jugar más si sí pues claro que podéis jugar más podéis unir después vale no pregunto es básicamente para refrescar el grupo vale para que no haya para que no juegue siempre los mismos tíos para que todo el mundo pueda tener la misma oportunidad de jugar conmigo vale es por eso básicamente lo ha hecho por eso vale no os preocupéis que vais a poder jugar luego ustedes me quieren dar la vuelta a mi imaginación tío a después si quieres jugamos unas unas privadas unas privadas unas partidas privadas vale sin ningún problema y este hombre que estaba haciendo tío sin sentido alguno que me está hablando hostia o que lástima de la que es de las copetillas tío bueno porque no hacemos privada para que seamos más gente si ahora después lo hacemos chévales no os preocupéis vale después hacemos partidas más primeras privadas y jugamos todos suscriptores ahí a tope este hombre que es aquí vale por ahí otro ah está muerto le ha matado tío jolín tío en serio que lástima tío yo no puedo jugar así tío reconocer el encontro y no nos veis adiós el copeta una pregunta cómo te queda para los 4000 horas pues poco muy poco la verdad me queda poquito en teoría me queda poquito vale me quedan creo que 500 horas más o menos por ahí creo creo que era creo que me quedan 500 horas más o menos por ahí creo eh no sé tampoco hace tiempo lo lo miraba antes por la mañana pero yo no me acuerdo pero creo que sí que eran unas 500 horas y adentro de poco podremos monetizar los vídeos y tal menos mal la verdad es el que me ha matado antes con las copetillas siempre me ha matado antes con las copetillas que uno perfecto 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 búhoz en recesión vale chicos ahora cierro recesión vale no os preocupéis ahora cierro y tal para que podemos jugar todos sin ningún problema perfecto otro más vale alguien se ha suscrito por lo que veo pero no lo puedo ver ahora ahora después lo veré vale vale que gente tío que hay uno en B o mi mereció acaba de vivir cosmo army muchísimas gracias por suscribirte ah estaba mirando el chat y después la partida tío que piensas del modo blackout el modo blackout bueno pues es extraño la verdad que piensas del modo blackout bueno puede estar chulo la verdad puede estar bastante chulo pero lo tienen que hacer muy bien lo tienen que hacer muy bien compañero chris the dark en twitch tienen que hacerlo bastante bastante bien y bueno sin cagarla por supuesto madre mía que lo que me acabo de sacar si a jugar otro hippie me acabo de sacar tú 4 personitas me acabo de sacar macho increíble acojonante suceful me encanta farid nuevo suscriptor muchísimas gracias farid por suscribirte al canal tío se agradece millones tío si tuviese rachas de baja me hubiese hartado que buena compañero gracias perfecto otro más tengo v-sat tengo v-sat voy a tirar esto y voy a tirar esto voy a tirar estas dos cosas la gente se está pirando ah no pensaba que si la gente se estaba pirando pero no 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 ay que ca... uy que vale vale pensaba que estaba digo tía no nos han dado cuenta vale muerto vale están por aquí todos por lo que veo vale ese hombre de la escopetilla racha de 10 así me puedo sacar la nuque tío tengo ganas de sacarme la nuque la nuque en vez de nuclear la nuque me encanta como hablo me encanta vale me lo llevo yo perfecto chicos vale muy bien puedes saludar a México pues por supuestísimo un saludo para México compañero a ver por aquí chavales puedo jugar yo tengo PC3 por supuesto chicos me podéis jugar empezo a atacar de titán no veo no veo los animes la verdad no me gusta mucho Cosmo Army hola un saludo para Cosmo Army juega a zombies si juego a zombies voy a hacer directo dentro de poco si no esta semana no la semana que viene quiero hacer un directo de zombies a ver que tal si os gusta o no yo también tengo v-sat voy a tirarlo yo vale lo tiro yo y punto perfecto venga vamos a tope ¿puedo leer de Sevilla? si soy de Sevilla es más dentro de una hora empieza el partido vale y finalizará el directo chavales tengo ganas de ver el partido vale porque nos jugamos el PAS a Europa y tengo ganas de verlo la verdad no es por nada pero tengo ganas de ver el partidito el partidito uy que casi me mata tú casi me mata chaval me llegas a matar y flipo vale te va a matar tú te va a matar aquí gente otro más vale si me quedo callado chavales es porque estoy concentrado vale no es por nada es porque estoy concentrado oh tío ya se han sacado los perros jajaja que lol vale vale vamos vamos eh clifdedal muchísimas gracias nuevo seguidor en Twitch millones de gracias tío se agradece un montón se agradece millones 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 este está aquí pero no lo voy a poder matar obviamente tío se acaban de sacar todas las rachas y todo madre mía el equipo este no sería el mejor equipo del punto mundo madre mía uy que casi me mata chaval casi me mata voy a tirar esto voy a tirar lo voy a tirar fácil eh a qué hora es en la hora a 7 de la tarde 7 de la tarde hora española vamos dentro de una hora dentro de una hora juega el Sevilla chavales qué tal parceros cómo estáis chicos bienvenidos al directo en serio me la ha quitado qué cabrón puto tío joder malditos putos cazadores de esto malditos cazadores tío dejadle una bandera por favor no paro de dar vueltas no me voy a sacar la de este número ah que se han ido un montón de gente vale 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 ahora lo entiendo todo que la gente se ha ido muchísimas gracias chicos ahora os estáis suscribiendo y tal vale se agradece un montón tío de verdad Robert muchísimas gracias por suscribirte a la chavalería tío se agradece un montón bueno tú mataré a alguien tío no veas joder no paro de dar huerta tío en qué canal pues la verdad no tengo ni idea tío en qué canal es la verdad no tengo ni idea en qué canal es el partido esto hay que decirlo ahí arriba hay uno creo ah está muerto vale sin sentido acaban de matar a mi compa que hay uno efectivamente muerto ay no huyas no huyas perfecto facha facha de 20 otro más otro más por aquí pero por qué me insultan no entiendo la gente que me insulta tío por qué me insultáis si no he dicho nada a ver si puedo tío a ver si puedo sacarme la nuque macho tengo ganas de sacarme una nuclear vamos otra vez me la han quitado tú qué cabrón vale vamos esto esto hombre me ca... no puede ser tío quedaban nada madre mía pues a 5 de la nuque tío a 5 de la nuclear me he quedado qué bien qué guay interesante muy bien qué guay qué guay